Cuando los viejos se van, como duele el alma Cuando los viejos se van, como duele el alma Los viejos se quedan tristes, solitos y abandonados En buscarte su destino, por alguien que no te eres Cuando los viejos se van, como duele el alma Canta Caterin de los Andes Con tristeza aún y reje mi tierra, dejando a mi madre desconsolada Buscando un futuro, buscando el progreso, lejos de mi casa, lejos de mi hogar Con tristeza aún y reje mi tierra, dejando a mi madre desconsolada Buscando un futuro, buscando el progreso, lejos de mi casa, lejos de mi hogar Mucho he sufrido, mucho he llorado, pero no podía dejar mis sueños Tuve que ser fuerte y soportar todo, para empezar como triunfadora Mucho he sufrido, mucho he llorado, pero no podía dejar mis sueños Tuve que ser fuerte y soportar todo, para empezar como triunfadora Dejé a mis padres, dejé a mi tierra, solo por conseguir mis sueños Para los orgullosos padres de Caterin de los Andes Señor Juan Chávez, señora Felicita Maya, así bailando Con tristeza aún y reje mi tierra, dejando a mi madre desconsolada Buscando un futuro, buscando el progreso, lejos de mi casa, lejos de mi hogar Mucho he sufrido, mucho he llorado, pero no podía dejar mis sueños Tuve que ser fuerte y soportar todo, para empezar como triunfadora Mucho he sufrido, mucho he llorado, pero no podía dejar mis sueños Tuve que ser fuerte y soportar todo, para empezar como triunfadora Seguro que volveré pronto a mi tierra, para besar con amor a mi mamita Si esta vez voy a llorar será de alegría, por la enorme dicha de mi retorno Seguro que volveré pronto a mi tierra, para besar con amor a mi mamita Si esta vez voy a llorar será de alegría, por la enorme dicha de mi retorno ¡Vamos Pablo Culcarima! ¿Y qué dice Julia Amaya? Y ahí está Proceso Amaya Bailando, gozando, Santiago El mago del sonido, Wats Wally Bailando, gozando, Santiago ¡Gracias!